Nos parece muy bien que los parlamentarios hayan interpuesto una querella y lo que nosotros como Chile vamos, lo que estamos diciendo luego de nuestra reunión es que si la presidenta Bachelet reconoce que cometió un error y decide finalmente retirar la querella, lo haga sin condiciones. No corresponde, si ella sabe que cometió un error, pero además no contó con el piso político ni siquiera de la gente de la nueva mayoría para continuar con esa querella, porque así es, no contó con el piso político la presidenta, fue rechazada incluso por su propio sector. Esa querella, ella tiene que retroceder, pero tampoco lo puede hacer con condiciones porque la libertad de expresión no puede tener condiciones.